Lara, hablando de la pelea con Serafa, tenía García en mente, cambio de planes con los mandatorios, ¿cómo está todo ya? La pelea será la semana que viene. Bueno, ya estamos listos ya, ya estamos listos para pelear con Serafa, ya estamos listos, no más nada que hablar, ya esperamos el 30 de marzo, que es la semana que viene, para hacernos el peso y para pelear. Estamos listos, no tenemos mucho para hablar, estamos listos para luchar y vamos a ver lo que pasa la semana. Lara, ¿será una pelea importante? Mucha gente piensa que ya debería estar pensando en el retiro, ¿qué piensa Lara? Bueno, todas las peleas son importantes, García Lino, la gente puede empezar lo que leen la gana, ahí vamos a demostrarlo ahora el 30 de marzo, vamos a demostrar como que todavía sigo activo, que todavía me sigo bien en forma, que estoy en forma y esperemos resultados. ¿Sabes? Algunas personas hablan de mi retiro, las personas no pueden hablar, pero todavía estoy aquí, todavía estoy en el negocio, y tú verás lo que va a pasar. ¿Qué piensas de Serafa, un boxeador espigado, ya lo viste en persona en persona? Un boxeador común, no sé nada de él, solamente lo acabo de ver ahora por primera vez en Face to Face, vamos a ver cómo salemos. Un boxeador es como un jugador regular, no sé mucho sobre él, pero es boxeo, es lo que es. Lara, ¿qué tiene en mente Lara después de Serafa? Bueno, después de Serafa, con el permiso de Dios, seguimos con Dani García, ¿no? La meta que tenemos con Dani García, a ver si por fin terminamos de pelear y esperemos que sea así. First God, let's take our beans about Serafa, and next Dani García. Canelo, ¿qué piensas de Canelo? Ya te han preguntado a Canelo, obviamente, porque has peleado con él. Se habla de Benavides, ahora va con Munguía, ¿qué nos puede decir sobre eso? Bueno, Canelo ahora mismo está en una posición que, como siempre has hecho, está en una posición que puede elegir cualquier boxeador. Él no quiso pelear con Benavides, va a pelear con Munguía, creo que va a ser una gran pelea igual. Que gane, que mejor lo haga esta noche. Canelo ahora es una posición que puede elegir a sus oponentes. Vemos Munguía en el net. No sabemos si es Benavides en el net, pero Canelo es un negocio, así que está haciendo su trabajo. ¿Qué mensaje le pueden mandar a toda la afición latina de cara a esta pelea del Islander Lara? Bueno, espero a toda la afición latina, a todos latinos, americanos, a todo el mundo desde el país, que apoyen la pelea del 30 de marzo por Amazon Prime, BBC, y creo que va a ser una gran cartelera, que es el título mundial. Y la última vez, le digo un saludo a todos mis personas, a todos los latinos, por favor, salgan a Amazon Prime para ver mi pelea. ¿Puedo? ¡Hasta la acuanita! ¡C skal! ¡Hasta la acuanita! ¡La acuanita! ¡En Bellatina!